Ya. Bien, la página 158 de nuestro texto de lengua y literatura. Todos, por favor, vamos a trabajar aquí y tenga la bondad de escribir aquí en la página 158. En la parte de arriba tenga la bondad de escribir. Educai y portafolio. Escriba eso, por favor. Educai y portafolio. Ya. Para que no se olvide que lo que vamos a trabajar el día de hoy, usted tiene que subir ahora mismo, tomar una captura y subir al Educai y al portafolio. Por favor, verá. Bien, empezamos. Pilas, pilas, por favor, mis hijitos. Bien, nos va a ayudar leyendo el numeral 5. Nos va a ayudar leyendo. A ver. Ya. Jay Satama. Muchas gracias, mija. Ya. Reflexiona y responde. ¿Crees que es interesante conocer la vida de personas que se han destacado en diversos aspectos? Ajá, muy bien. A ver. ¿Cómo vamos a responder? ¿Crees que es interesante conocer la vida de otras personas que se han destacado en diversos aspectos? ¿Qué piensan ustedes? Ya, primero Araceli y después Maite A ver, te escuchamos Araceli Sí, porque así aprendemos más Sea del personaje o así Muy bien ¿Ya? ¿Tú, Maite? Sí, porque así conocemos más de ellos Sus experiencias y mucho más Muy bien Ya, entonces Usted mismo escriba Ahí abajito Tenga la bondad de escribir Diga, sí es interesante Porque de esa manera Aprendemos O conocemos hechos de esas personas Que pueden ayudarnos en nuestra vida A ver Martín, no te veo escribiendo Sí es interesante Conocer los hechos de esas personas Sí es interesante Conocer los hechos de esas personas Ya, sí es interesante Conocer los hechos de esas personas Porque con su ejemplo Porque con su ejemplo Pueden ayudarnos En nuestra vida Bien Bien Listo Vamos ahora Al numeral 6 Donde dice Completa el cuadro Con la información necesaria Bien Nos va a leer Lo que dice La primera parte del cuadrito Solorzano Matías Por favor A ver Mateo Mateito Solorzano Léenos ¿Quién emite el mensaje de una biografía? Ya ¿Quién emite el mensaje de una biografía? ¿Quién será? ¿Alguna persona que conozco sobre la historia? Ya Muy bien Entonces ponemos El Ponemos El redactor o redactora El redactor o redactora Escribirá La persona que redacta la biografía No Es la que Emite el mensaje El redactor o redactora Escribirá por favor Ahí A la derecha Donde dice ¿Quién emite el mensaje de una biografía? Bien Bueno Lo siguiente que está abajito Si puedes evitas leernos por favor Donde dice ¿A quién está dirigido? Léanos por favor Muy bien ¿A quién está dirigido? A ver ¿A quién está dirigido? Sebastián Astudillo Personas Ya Entonces A todo el público A todo el público Escriba Cevitas Sebastián Astudillo Escriba No te veo escribiendo A todo el público Bien Dianita Isa Lo que está abajo Léanos por favor ¿Cuál es el objetivo? Ya ¿Cuál es el objetivo de las biografías? A ver Araceli Que aprendamos más del tema o de la historia Ya Muy bien Entonces Dar a conocer la vida Dar a conocer la vida De otras personas Dar a conocer la vida De otras personas Para nuestro ejemplo Ahí está Lo que dijo Araceli ¿No? Dar a conocer la vida De otras personas Para nuestro ejemplo Bien El de abajo Justin Yanis Por favor ¿Por qué es importante leer Una biografía? Muy bien ¿Por qué es importante leer Una biografía? A ver Jocelyn Porque de esa manera Conocemos Sobre la vida De aquella persona De la que redacta Ya Bueno Ya Porque de esa manera Conocemos la vida De esa persona Muy bien Escriban Por favor Porque de esa manera Conocemos la vida De esa persona Muy bien Y también Ajá Bien Bueno Nosotros hemos leído La vida De Jefferson Pérez La vida De Marie Curie Y La biografía De Eduardo Kingman De tres personajes De un pintor De un atleta Y de una científica ¿No es cierto? Bien Vamos ahora En el numeral Siete En el numeral Siete Tenga la bondad De leer A ver Nos quiere ayudar Leyendo A ver Jace Jace Satama Gracias Escoge una parte Ya Siga mija Siga Escoge una parte De la biografía De Jefferson Pérez Que te inspira Explica Por qué Muy bien Aquí Cada uno Va a escoger Sobre Jefferson Pérez ¿Qué puede ser? Por ejemplo Que nació En un hogar Muy humilde Y pobre Que en la escuela Y en el colegio Él Hacía las tareas Para vender A los compañeros Y compañeras ¿Qué más Daraceli? Que cuando Él ya era grande Ayudaba A los demás Los que no tenían Recursos Muy bien Excelente Ya Después de los triunfos Que él tuvo Obtuvo dinero Y actualmente Él tiene Una fundación En la que ayuda A los niños Y niñas Y adolescentes Pobres ¿No? Dando educación Salud Y también Bienestar También Que a pesar De Ser deportista Dedicó tiempo Para terminar Su carrera Como administrador De empresas Que en base A su tenacidad Y entrega Él Llegó a ser Campeón Del mundo En marcha ¿No? ¿Qué más? A ver Jade ¿Algo más? ¿No? Bueno Entonces Ponga usted Cualquiera De los que hemos Hablado ahora Tenga la bondad Escriba Escriba Hay algunos Que no les veo Escribiendo Recuerde Que hoy Tiene que subir Esto A la plataforma Y al portafolio Verá Por eso Atienda Y escriba Bien Vamos Con el número Ocho A ver A ver Maite Sigüencia Ayúdanos Leyendo Por favor Selecciona Una parte De la biografía De María Curie Que Se inspira Explica Por qué Muy bien Hacemos lo mismo Con la biografía De María De María Curie Qué aspecto De su vida Es la que más Nos inspira Que también Fue de un hogar Humilde Que estudió A pesar A pesar del machismo Que había En esa época Estudió En la Universidad Que se casó Con un científico Luego se quedó Viuda Que descubrió El polonio Y el radio Que ganó Dos Premios Nobel En física Y matemática Que A través De eso También Ayudó A su familia A través De 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 su Trabajo No Bueno Ahí están Esos aspectos Escoja usted Uno de ellos Hable Sobre María Curie Y explique Por qué Le inspira Eso Lo que a usted Más le gustó De De su vida Bien Jocelyn Ya terminó De escribir Bien Vamos Con el Número Nueve El Número Nueve A ver Arón Ayúdanos Leyendo El número Nueve Elijo La parte De la Biografía De Eduardo De Eduardo Que te Inspira Perfecto Ahora Lo mismo Hicimos Que hicimos Con la vida De Jefferson Pérez Con la de María Curie Ahora Con la vida Era de Eduardo Eduardo De Eduardo Kingman Recuerden Él era un Pintor Le llamaron El pintor De las manos Porque a través De su pintura Él expresaba El sentir De un pueblo Indígena Que Tiempos Atrás Fue muy Explotado Muy maltratado Fue discriminado Que también Él En algún Momento Que se quedaron Que se quedó Su familia Sin dinero Tuvieron que salir De Saruma A Quito Para Encontrar Encontrar Trabajo Y a través De su esfuerzo Su Dedicación Con sus Pinturas Él llegó A Tener Cargos Importantes Dentro De la parte Cultural Y Artística En la ciudad De Quito Él fue Un ícono Dentro Del arte De Ecuador Para el mundo Así como Lo fue También Oswaldo Guayasamín Que Ambos Casi Casi Tenían El mismo Tipo De pintura No el de las manos Casi Bien Listo Muy bien Ya Dianita Bueno A ver Martín León Dinos Qué es lo que Escribiste Cuál es la parte De la biografía De Eduardo Kingman Que Que más Te inspiró Martín León No está Presente En la clase Qué pena A ver A ver Martín Léenos Qué escribiste Has estado Durmiendo Tú A ver Martín Enséñame Tu libro A la cámara Por favor Escribiste O no Escribiste No Verdad Verán Hijitos Va a tener Que hablar Con tu Representante Mijo Bien Bueno Martín Martín León Todos Absolutamente Todos Verán Mis hijos Si no Me suben Hoy Esta tarea Hasta Las seis De la tarde Qué creen Que debemos De hacer Con los Que no Entregan La tarea Hasta las Seis De la tarde A ver Bajarles La nota Bajarles La nota Bajarles La nota O no Recibirles El trabajo Ya Por favor Tenga la bondad Mis hijitos Bien Bueno Verán Mis hijos Vamos a pasar A la página 159 Habla Sobre El uso De los Recursos Y criterios Para seleccionar Páginas Web Ustedes Más Que nadie Hablando De mí Saben Mucho Sobre la Tecnología Las redes Sociales Las páginas Web Y todo Lo que Tiene que ver Con internet Y la Tecnología El mensaje Que yo Quiero darles Ahora Es que Es que Ustedes Sepan Bien Utilizar Las redes Sociales Esta Tecnología Que nos Ayuda Muchísimo A muchas Personas A ver Martín León Tenga la bondad De sacarse La Capuchita Por favor Eso Te hace Dar Más Sueño Mijo Bien Entonces Quisiera Saber De ustedes Qué Criterios Tienen Ustedes De las Redes Sociales Si no Las Utilizamos Bien Por favor A ver A ver A ver Qué me Dice A ver Voy a pedir El criterio De mala manera Ya Maite Jocelyn Israel Salomé Ya Primero Los cuatro Tenga la bondad A ver Tenga la bondad A ver Jocelyn Primero Ya Qué Criterio Tiene Es que Si nosotros Le damos Un mal Uso A una Página Web Pues va A pasar Cosas Malas Por ejemplo Hay una Mal Hicieron Una Llamada Y sin Tenerle En Contactos Y Así Es 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 Llegras En Las Páginas Web Ya A ver Maite Si no Utilizamos Bien Una Página Pueden Utilizar Nuestra Información De Mala Manera Y Hacernos Mal Ya Ya Muy Bien Excelente A ver De los que había mencionado ¿Quién más? A ver Martín Dinos Por favor A ver Campeón Danos Tu criterio Con respecto Al uso De Del Internet A ver A ver Israel Que en el Internet Hay muchas Cosas Malas Así que Si nosotros Le damos La contraseña A alguien No No sabemos Qué puede Pasar Y pueden Sacarnos Nuestra Información Para Que nos Quedan Mal Y En Internet Podemos Acordar Muchas Páginas Que son Malas Para Nuestro Salud Mental Y Mental Bueno Muy Bien Pues Vienen Mis Queridos Niños Y Niñas Los Científicos Los Tecnólogos Ellos Se Preocupan Por el Bienestar De la Humanidad Estudian Descubren Inventan Cosas Para El Progreso De la Humanidad Pero A veces El Ser Humano Mal Utiliza Estos Inventos O Descubrimientos Por Ejemplo Como Bien Dicen Ustedes Uno Puede Mal Utilizar Por Ejemplo Si Usted Coge Su Celular Y Comienza A Chatear Por Dos Tres Horas O Cuatro Cinco Peor Se Queda Hasta Muy De Noche Chateando Esta Es Una Mala Utilización De Esta Tecnología Si Usted Entra A su Celular O A la Computadora Y Y comienza A jugar Con Los Juegos Que Hay Y Se Demora Dos Tres Cuatro Horas Está Mal Utilizando La Tecnología Está Está Bien Si Uno Entra Jugar Con Una Media Hora Una Hora Máximo Es Más Que Suficiente Si Uno Va A Chatear Con Las Demás Personas Una Media Hora Una Hora Es Más Que Suficiente Pero Si Comienza A Utilizar Mucho Más Que Eso En vez De Hacer Las Tareas En vez De Hacer Los Deberes Está Mal Utilizando La Tecnología Entonces El Mensaje Que Yo Tengo A Ustedes Es De Que Utilicen En Favor De Ustedes Mismo La Tecnología Para Su Bienestar Para Su Desarrollo Investiguen Así Como Hemos Investigado Aquí La Vida De Jefferson Pérez Eduardo Kingman De Mario Curie Y Ustedes Pueden Ir Y Saber La Vida De Otros Personajes Investigar Eso Es Bueno Les Voy a Contar Algo Muy Interesante Verán Uno De Alberto Santos Dumont Un Brasileño Él Fue El Primer Hombre Que Inventó El Avión Con Motor Y El Hombre Se Sintió Feliz Porque Con Su Invento La Gente Podía Podía Movilizarse De Un Lugar A Otro En Menos Tiempo Por Ejemplo Si Nosotros Vamos De Aquí A Guayaquil En Auto Nos Demoramos Unas Siete Horas Si Vamos En Bus Ocho Nueve Horas De Quito Guayaquil Pero Si Tomamos Un Avión Nos Demoramos Media Hora Que Bueno No Pero Este Hombre Alberto Santos Dumont Se Sintió Muy Triste Llegó A La Depresión Porque Porque Su Invento Utilizaron Para La Guerra Y Vieron Que A Través De Su Invento Utilizando El Avión En La Guerra Mataron A Muchos Millones De Personas Y A 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 P Porque Les Yo Mucha Pena Que Su Invento El Hombre Utilizó Para Matar A Otra Gente �� termino suicidando se se ahurco se suicidou miren de la misma manera nosotros a ver Aarón la capuchita por favor de la misma manera nosotros debemos utilizar bien la tecnología y ese invento bien mis hijos nos vamos a quedar ahí con este mensaje de que ustedes el celular o la computadora la utilicen para bien no para mal estamos de acuerdo a ver alguien tiene algún criterio más para terminar la clase a ver a ver Maite profe que para el uso de la tecnología debemos usar hasta una cierta edad y no desde muy temprana edad muy bien bueno perfecto bien gracias bueno mis hijitos tengan la bondad ¿sí? mira